Aquí voy caminando hacia el Coliseo, pero miren por dónde tengo que pasar para llegar caminando hasta el Coliseo, porque yo cuando viajo tengo la consigna de caminar por lo menos 10 kilómetros cada día, generalmente los cumplo. Hola amigos, estamos aquí frente al Coliseo Romano, este fue el más grande de todos los Coliseos de la Antigua Roma, y les cuento que voy a entrar para contarles a ustedes la historia dentro del mismo Coliseo. Esto se llama Parque Arqueológico de la Antigua Roma, porque aquí está concentrada la almendra de toda la antigua sociedad romana. Este parque incluye el Coliseo Romano, el Foro Romano, el Monte Palatino y varias de las ruinas de la Roma de la Antigüedad. El primer nombre que tuvo este Coliseo fue Anfiteatro Flavio, porque el emperador Vespasiano fue quien comenzó a construirlo y lo terminó, no él, sino su hijo Tito, ocho años después en el año 80. Tanto Tito como Vespasiano, padre e hijo, eran de la dinastía Flavia, de ahí viene su nombre inicial. Pero antes de continuar con esta historia, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y decirte que también estamos en Facebook, en Instagram y en X, siempre como Historias de Adelina. Síguenos. La inauguración de este Coliseo se hizo por todo lo alto. Fueron las fiestas más fastuosas de la Antigua Roma, a las que llegaron personas de todos los confines, de los sitios más lejanos del imperio. Aquí se dieron cita y se confundieron hispanos, tracios, britanos, sármatas, egipcios, árabes, etíopes. Eso debió ser como una especie de reunión de las Naciones Unidas hoy. Pues el emperador fue consecuente porque a la arena de este Coliseo salieron las fieras más exóticas, los más famosos gladiadores de la época y tuvieron lugar combates emocionantes. Pero no crean ustedes que eso duró una semana ni tres días. No señor, esos festejos duraron 100 días. Es que venir desde tan lejos, pues les cuento que esa vez, en este sitio fueron sacrificados 9000 animales salvajes que cayeron en las manos de los venatores, que eran unos cazadores profesionales. Se presentaron los más terribles combates donde murieron cientos de gladiadores. Hubo hasta una representación de una batalla naval llamada Naumaquia, entre corintios y marinos de Corfu, una isla griega que estaba bajo el dominio romano. Esa fue una de las pocas veces que este Coliseo se llenó de agua. ¿Y sabes por qué se pudo llenar de agua? Porque antes aquí Nerón construyó una laguna porque a él le encantaba jugar con barcos. Entonces construyó una laguna y cuando él murió con la damnatio memorae, su memoria fue destruida. Entonces por eso construyeron el Coliseo exactamente encima de donde estaba la laguna que había hecho Nerón para jugar con sus barquitos. Todos los antiguos historiadores romanos mencionan estos juegos de Tito. ¿Han escuchado ustedes la frase de que los políticos ofrecen al pueblo pan y circo? Pues precisamente viene de allí porque los magistrados durante sus campañas electorales para lograr la reelección o la propia familia imperial para mantener a la gente contenta eran quienes principalmente brindaban estas fiestas que hoy nos pueden parecer salvajes, pero era lo que le gustaba al pueblo y era la manera de mantenerlo contento. Es que es igualito a hoy, no tenemos más nada que ver. Estos combates que brindaba el emperador o los políticos más importantes de Roma para reelegirse generalmente duraban entre tres y seis días. ¿Sabes cómo los anunciaban? Pintaban anuncios en las paredes de las casas y de los edificios públicos, como quien dice, ensuciando o empuercando la ciudad. Por lo visto, las campañas políticas no es que hayan cambiado mucho desde entonces. El día antes de los combates, los que querían asistir hacían tremendas colas frente al coliseo para pasar a recoger sus entradas que eran gratis. La noche antes del combate se ofrecía la cena líder a los gladiadores, que era una especie de última cena para los que posiblemente morirían al día siguiente. Era toda una celebración, lúgubre, pero era una celebración. Y se permitía que la gente asistiera y así podía ver de cerca a sus gladiadores favoritos. Porque los mejores hasta tenían fans igualito, exactamente igual que ocurre hoy con los futbolistas. La noche antes también llegaban las fieras salvajes al anfiteatro. Desde las primeras horas de la mañana, las gradas del coliseo comenzaban a llenarse hasta que completaban. Se estima que cabían unos 50.000 espectadores sentados y cuando estaban de pie unos 80.000. Vale la pena anotar que reunir a toda esa gente en esa época era francamente una barbaridad. Los espectadores se emocionaban al extremo de que llegaban a estar fuera de sí, de tanta excitación que sentían con las apuestas que hacían. El programa comenzaba en la mañana con el espectáculo de los animales salvajes. Unas veces los ponían a pelear entre sí, pero otras eran simplemente para mostrar animales exóticos que eran desconocidos por el público romano. Y a veces hasta eran amaestrados. Era difícil prever la reacción de los animales. Estos se asustaban con la algarabía del público. Y como estaban debilitados por el cautiverio, que a veces hasta se negaban a salir de sus jaulas. ¿Y saben qué hacían los domadores para obligarlos a salir? Los chuzaban o les mostraban teas ardientes para que salieran. Era terrible ver cómo trataban a los animales. Según Seneca, un hispano que fue filósofo, estadista y escritor romano, y llegó a ser hasta consejero del emperador Nerón nos contaba que para irritar a las bestias de manera que fueran aún más salvajes en la arena, maltrataban a sus crías delante de ellas antes de salir para que su naturaleza feroz se potencializara y salieran estas fieras enloquecidas a arrasar con lo que les pusieran por delante, para calmar la ira provocada por el amor a sus crías. Y después de semejante espectáculo tan salvaje, entre los actos, adivinen qué presentaban. Pues cómicos que hacían desternillar al público de la risa. Los combates entre gladiadores eran el plato fuerte de los juegos. Y se anunciaban con un toque de trompeta. Y comenzaban con un desfile de todos los que iban a participar en la arena. Y después de comprobar que las armas estaban bien, comenzaba la lucha y el público gritaba entusiasmado desde las gradas para animar a su gladiador favorito. Al terminar cada combate, el público gritaba emocionado, yugular, mostrando el pulgar abajo para que mataran al gladiador, o perdónalo, mostrando pulgar arriba para que lo perdonaran. El gladiador que ganaba generalmente complacía al público. Pero eso no era así, porque lo que hacía era esperar el veredicto del emperador. Cuando éste decidía si se sacrificaba o se perdonaba a su oponente caído en la arena, generalmente el público premiaba pidiendo el perdón a los gladiadores que habían combatido con valentía y con honor a así hubiesen perdido el combate. Los combates de gladiadores existían desde mucho antes de este coliseo, pero eran considerados unos actos bárbaros y salvajes cuando se daba muerte a los vencidos en la arena, por lo que en la época del emperador Augusto, el primer gobernante que se convirtió en emperador romano, prohibió asesinar a los gladiadores vencidos en la arena, aunque en esa época todavía no existía este poliseo, pero sí los combates de gladiadores. A los muertos los sacaban por una puerta que se llamaba Libitinaria y se los llevaban al Destritorium, que era una sala horrible, una especie de infierno que olía horroroso. Y eso debía tener una energía tan espantosa, porque estaba llena de desechos humanos que arrancaban de los cadáveres antes de enterrarlos y colgaban manos, narices, dedos, uñas con restos de carne. Todo eso estaba colgado en las paredes, brazos, cráneos humanos, colmillos de las fieras. Era como una especie de trofeo. Además, esta gente era muy cruel. Despedazaban a los animales, los descuartizaban para venderlos como alimento. Según Tertuliano, que fue un escritor cartaginés cristiano primitivo, de los que a mí me gustan, conocido por haber escrito una de las primeras teologías cristianas en latín, decía que la plebe se comía la carne de los leones y de los leopardos, que pedían las tripas de los osos donde todavía estaba la carne humana en proceso de digestión. Tal era la pasión de los romanos por los espectáculos de gladiadores, que estos continuaron, inclusive cuando Roma ya era cristiana. Constantino, el emperador romano que convocó el concilio de Nicea en el año 325, fue prácticamente el momento fundacional del cristianismo, pero los juegos continuaron 200 años después, hasta el año 523. La última muestra que se hizo en este gran coliseo romano fue un avenatio, que era un espectáculo de animales exóticos y salvajes. Bueno amigos, hasta aquí esta interesante historia sobre el coliseo romano, que espero te haya gustado tanto a ti como a mí contárselas a ustedes. Cuando vengan a Roma, no hagan la tontería que he hecho yo. Nunca había entrado al coliseo, siempre había visto el parque arqueológico desde afuera, pero es que tienes que venir y entrar, así tengas que hacer cola. Porque ya que viniste hasta acá, sugiero que compres el tour guiado, porque realmente se aprende mucho. Los guías son fantásticos. Nos gustaría mucho conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre el Estadio de Domiciano y otro sobre la Piazza Navona. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.